El adultino de Salamanca es un amigo amigo, a mi Richard es mi amigo, yo no se si eres amigo de ellos, ese es su perro, para que es su perro, pero para mi son mis amigos, porque así es la vida, no, quieres que te congas de atención, de cariño en todos, porque no te vas a hablar nada, siempre nomás te gusta llegar a la ciudad pechito, quieres que todos te apoyen, pero nunca apoyas a nadie, tú le damos. Te va a pasar la de tus hijas, tienes ahí un papel y patrillo para todos, con sus tamales, hasta para colchón matrimonial y todo, y pasa a la séptima del grupo para el aniversario y te hacen bien, pendejo. A ver, levanten la mano, le tiran a Dios de tu séptima para el aniversario, pero a ver, es para hoy, es para este año, es para este año que viene, picha de cólico, le dan una mamada de verga y le azorben el cerebro. Lo dejan sin facultades productivas. Oye, pues ya diste tu séptima del aniversario. ¡Eh! Me pusiste que le paguen por tres meses. Lo puedo dar después si le vamos a silenciar el castillo que está diciendo, le pagamos, pendejo. La séptima no es el extra, no es cofe, fonte, verga. Así quieres que llegue a su sobredad con el paguito chiquito y bueno. Entonces, compañeros, creo que has tenido fe. Para ti que es la fe, para mí es algo, para ti es otra cosa. Para ti que es la fe. Para ti que es la fe. A ver, a ver, a ver, tiene la pierna cruzada. Para ti que es la fe. Y voltea a ver su pierna, a ver si la quiere. Para ti que es la fe, compañera, la de botas, la fe. ¡Eh! Apúne ese señor ahí que el tipo de televisión. ¡Eh, Dios! Para ti que es la fe. ¡Sancho! Dice que la fe es creyendo, que no se ve el Sancho. ¡A ti que es la fe, compañero! El que sigue, para ti que es la fe. ¡Eh! ¡Eh, Dios! ¡Viene Dios! ¿Para ti que es la fe? ¡Eh! ¡Hala, Dios! ¡Por eso, perdón! Para mí la fe, son dos letras, F y E. Para mí, un muy particular punto de vista, significa fuerza en el espíritu. Y que se alimente y se nutre y se desarrolla a través de que yo me responsabilite. Y entre más responsable sea, crecer una fortaleza espiritual. Así yo lo hago. Ese es mi toque. El principio lo denomina de esta manera. Dice, la letra sin obra es... Fe muerta. Fe muerta. O sea, usted no tiene hechos, no tiene obras, pero un padero de Dios. Yo he conocido a un chingo de poeys que en el grupo tiene 17 de entrega. He conocido a otros objetos que no visitan en el grupo, pero más bien a la semana de un inicio. Y no hay bendición, no hay desarrollo. Entonces, yo soy responsable, compañeros, si crece la fe. Y si crece la fe, recobro el carácter. Y si recobro el carácter, por ende, empiezo a recuperar la voluntad. Cuando no tengo carácter, soy un involuntarioso, un temeroso. Miren, ya ya lo platicé el año pasado. Yo en mi salta ya estoy viejo. Tengo 22 años, me he mamado. Tengo 47 años. Ya soy pecoz para joder. Ya ya estoy en la... En la edad de los siguieran. ¿No? Entonces, compañeros... Para mí mi pinche pez ya lo he diciendo que otro punto de vista. Ya estoy 22 años. Imagínate. Hace 21 años que yo pensaba en el servicio. Yo sentía que las tribunas las partían con la verga. Yo me sentía bien grudo para la terapia. No, y a mis adecados, mira cómo lo trataba. Tenga fortaleza, tenga valor. Pinche zapata, no se arrastra. Toda su puta madre. Somos guerreros de Dios. Y a las 2 de la mañana, cuando llegaba yo a mi canto, le decía a mi vieja, gorda, acompáñame al baño, ¿sí? Y mi vieja, como ya había venido a rompear, güey, es como cuando un valedor le pide el dinero prestado, te confiesas y no te hace el paro. Tan rellote y tan puto. Te voy a comer el cojo. Te felices a tu padre, ¿no, güey? Que tienes miedo a salir al baño en la oscuridad. Que quede claro, dicen que Dios no castiga. A mí me mandó sin baños a vivir a mi zarbalcollo. Cuando conoces a un zarbalcollo, no concibes que exista un lugar tan orgullo, culero, hasta que conoces el guaján. Pinche guay, no hubo en el patio, no había algún pinche árbol de él, el guay estaba hasta atrás, estaba culero, decía yo, puto. Y me tuve que agarrar en el principio, a mi manera, cuando yo pienso un padre, y no lo agarrar a su manera. Me agarré el tercer paso, dependencia absoluta de un poder superior, y yo, entre más dependientes que seas de Dios, más independientes van a ser de las dependencias perniciosas y las de este hermano. Y me dije a mí mismo, a mí mismo, a la verga, si tu mano derecha te estábora para recuperar el niño, gorda, se dijo, puta madre, ¿no? O sea, tú vas a ver toda la vida ahí dependiendo, sin dependencia. Y tuve que trascender mi miedo a salir al baño y la oscuridad en las noches. Me metí una botella pa' mirar dentro de la recámara. Eso se llama trascendencia, sin trascender. Así como cuando te mordió un perro, y cada que le das al perro le das vuelta a la calle, a la manzana, así como cuando estabas en un grupo y no soportaste un alcohólico y lo trascendiste, te fuiste otro grupo, putito. Por eso allá, cuando me vengo la llave de verde, allá me dijeron, después dice, hasta la primera, sigue chupando con libres, y yo, mamá, yo me voy a levantar la sangre en su rumbo, sangre, pinche perro, agonice, critique, pero calles, hijos de su puta madre, pa' que los ángeles sean viejos estadistas, no te pudo, pinche viejo, sandrón, vale verga, no más falta que le pongamos un pinche, purita, de sus panas, tan grande. ¿Por qué? Pónganse, ahorita les voy a dar una noticia que a muchos no les va a gustar, pero el que la sede va a ser feliz, y el que no la sede va a ser infeliz, y va a ser como el Michael Jackson, no lo van a creer ni los negros, aquí estén los normales y los enfermos. Muchas veces en el arredor de la terapia de AA se dice que el mundo de allá afuera se ha venido a hablar y el mundo de allá afuera y el mundo de allá afuera, y el mundo de allá afuera es un mundo al que no perteneces, si eres enfermo. Si tú eres enfermo, el mundo de allá afuera, no más tienes permiso para irlo a visitar, a trabajar, a hacer vida, o a dormir, pero no perteneces a ese mundo. Este es tu mundo más que vale que lleves buenas relaciones con tu mundo, gente, porque allá afuera nadie te va a tolerar como eres. Tú aquí puedes hablar de pintos, panochas, y bizcochos, y sexos, más que sexos, y de libres, y yo, ¿no? Allí en México nos cojamos en el guante a los putos, acá se han de coger a las bajas. Sí, señor, yo estoy de raíz. Lo tujuan, lo tienen. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.